Como estamos en este primer mes del año, es un mes en el que empezamos ya a cerrar un balance de datos de algunas cuestiones del año pasado, del año 22, y nos permite, por tanto, ya conocer algunos datos definitivos que nos ha parecido oportuno ofrecerles, y entre ellos algunos que tienen que ver con los temas tributarios, con los temas fiscales. Recordarán ustedes que en mayo del año 21 eliminamos en Castilla y León, de forma práctica, el impuesto de sucesiones y donaciones entre familiares directos. En concreto, fue una bonificación del 99% del tributo, porque la eliminación completa no se puede hacer porque no tenemos capacidad normativa para ello, pero significa que en Castilla y León, por sucesiones o donaciones entre familiares directos, se paga solo el 1% de lo que se paga en aquellas comunidades autónomas que han decidido no eliminarlo, y, por tanto, es una bonificación muy importante, es una práctica eliminación del tributo y se mantiene solo ese 1% a efectos de control administrativo y a efectos de control también de las transmisiones de modo lucrativo y de las transmisiones mortis causa. Del balance de todo este tiempo, desde que se eliminó en Castilla y León el impuesto de sucesiones y donaciones, y, por tanto, desde mayo del año 21, y una vez que ya conocemos los datos completos correspondientes al año 22, es que solo en el apartado de donaciones, y con el impulso que se ha reflejado como consecuencia de la eliminación del tributo, se han beneficiado prácticamente en Castilla y León 30.000 contribuyentes, por un importe de ahorro fiscal de 218 millones de euros, que son impuestos que no han pagado los contribuyentes de nuestra comunidad autónoma, y el ahorro medio de estos 30.000 contribuyentes es de unos 7.300 euros para cada uno de ellos. Este ahorro y este menor aportación por parte de esos contribuyentes de 200 millones de euros corresponden a un volumen total de donaciones en nuestra comunidad autónoma por importe de 1.444 millones de euros. Estas son las cantidades que se han movilizado. De esos 1.444 millones de euros se hubieran pagado 218 millones de euros, y por tanto el ahorro fiscal son 218 millones, pero lo que se ha movilizado, lo que se ha permitido de más donaciones en nuestra comunidad autónoma, alcanza la cifra de 1.444 millones de euros. Si comparamos el dato del año pasado, por ejemplo, el año 22, con el último año previo a la pandemia, por coger un dato homogéneo, porque lógicamente el año de la pandemia fue un dato especial, como todo el mundo recordará, estuvo cerrada la administración en algunos trámites, y se aplazaron los trámites también durante un tiempo, es que solo en el impuesto de donaciones, las donaciones en Castilla y León se han multiplicado por más de 10. Es decir, 10 veces más donaciones tenemos ahora, habiendo eliminado el tributo de lo que teníamos antes de la eliminación. Estos 1.444 millones de euros, que como digo son aproximadamente 10 veces más de lo que hubiera sido si no lo hubiéramos eliminado, lo que ha permitido lógicamente es mejorar la actividad productiva, mejorar el bienestar de los ciudadanos, porque se han permitido donaciones entre familiares, apoyando a aquellas personas que más lo podrían necesitar, se ha permitido mantener la empresa familiar, el negocio familiar, al facilitar la donación de este negocio, y se ha permitido, aunque parezca paradójico, incrementar la recaudación tributaria en Castilla y León. ¿Por qué? Porque aunque el ahorro fiscal son 218 millones de euros, no es esa la cantidad que nuestra comunidad ha dejado de recibir, porque lógicamente si teníamos 10 veces menos donaciones, pues las bases imponibles serán más bajas, y de consecuencia los ingresos hubieran sido menos de no haber eliminado el impuesto. Y por otra parte, a margen de haber aumentado por 10 la base imponible en el impuesto de donaciones, es que hemos aumentado la recaudación por dos tributos, lógicamente en la medida en que un abuelo dona a un nieto, un padre dona a un hijo, generalmente esto permite que ese nieto se compre un vehículo para su primera actividad profesional, se compre a lo mejor un vehículo por su primer puesto de trabajo, pueda adquirir también una vivienda, y por eso está pagando transmisiones patrimoniales, y esto ha hecho que nuestra comunidad esté entre las comunidades autónomas de mayor incremento de recaudación en transmisiones patrimoniales, como consecuencia de este incremento de hechos imponibles. Generalmente cuando alguien dona, es con el objetivo de que el donatario esta cantidad o la invierte o la destina a una compra, a una adquisición, es difícil que alguien done simplemente para que ese dinero o ese bien quede en situación de estancamiento. Si se dona una vivienda, generalmente el donante, el abuelo, el padre, consigue que el hijo o la nieta esas cantidades o esa vivienda la rehabilite, la reforme, adquiera bienes inmuebles y en consecuencia mueva la economía y genere actividad productiva y genere negocio. En definitiva, estas son las cifras generales de las que estamos hablando. 30.000 contribuyentes en Castilla y León beneficiarios, un ahorro medio de 7.300 euros por cada uno de los contribuyentes, un ahorro fiscal para estos contribuyentes de 218 millones de euros y una movilización de recursos de 1.444 millones de euros. Tiene usted los datos para cada una de las provincias y en el caso concreto de Burgos, que es lo que hoy nos ocupa, pues ocupa también un lugar referente en relación con este ahorro. Lógicamente es una de las provincias con mayor actividad económica y eso también determina que a su vez también haya más movimiento. Me confirmaba Charo también la cantidad de actividad que esto ha supuesto a los servicios territoriales porque lógicamente, aunque la cantidad a pagar se ha reducido a pagar solo el 1% de lo que hubiera correspondido, pero sí que es verdad que como hay más expedientes y el papeleo es inevitable por esa labor de control que tiene que hacer la administración, pues al final hay más trabajo para los empleados públicos a los cuales quiero agradecer también la persona de Charo. En el caso de Burgos, como les digo, estamos hablando de algo más de 4.500 contribuyentes beneficiarios el año 2022, 4.500 burgaleses que se han beneficiado de la práctica de eliminación del impuesto de donaciones por un importe de 33 millones de euros que se quedan en manos de los contribuyentes que no tienen que gastarlo, pero también es muy importante el importe global del que estamos hablando, porque claro, el donatario no solamente es que se está ahorrando la cantidad del impuesto en la transmisión, sino que también recibe esta donación y por tanto esta donación se emplea en inversión y en riqueza. Esto nos ha hecho a nuestra comunidad autónoma avanzar bastantes puestos en el índice de competitividad fiscal, somos de las comunidades autónomas más competitivas a nivel nacional, estamos ya en el cuarto puesto de toda España, es un avance muy relevante como consecuencia de estas reducciones tributarias y que prácticamente solo nos gana Madrid y las comunidades forales y Canarias que tienen un régimen fiscal específico que están algo por encima de nosotros en ventajas fiscales, somos los cuartos, solo hay tres comunidades que nos ganen, lo que contrasta con lo que ocurre a nivel nacional, porque a nivel nacional en el índice de competitividad fiscal España ha perdido dentro de la OCDE en este último año 11 puestos y pasamos a ser los cuartos por la cola, lo cual certifica claramente que mientras hay comunidades autónomas como la nuestra, que bajamos impuestos y nos sitúa los cuartos a la cabeza en competitividad fiscal, España sin embargo le ha pasado justo lo inverso y se ha puesto el cuarto por la cola de los 38 países que forman parte de la OCDE, habiendo perdido 11 puestos en este último año. Y esta es un poco la información. No es la última rebaja fiscal que haremos y tampoco es la última que hemos hecho. Saben ustedes que en el mes de noviembre hicimos una nueva rebaja de impuestos en Castilla y León, bajamos el tipo de gravamen para todos los contribuyentes en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, de forma muy especial el mayor porcentaje para las personas con mayores recursos, son beneficiarios todos los contribuyentes, hemos hecho a su vez algunas deducciones adicionales por natalidad, por el tema de la eliminación de las licencias de caza y de pesca que ya está en vigor en nuestra comunidad autónoma y que tan importante también aquí es en la provincia de Burgos. Hemos hecho también nuevas rebajas en transmisiones patrimoniales facilitando la actividad productiva, solo se pagará cuando se transmite un bien inmueble vinculado a la actividad productiva en el mundo rural el 2% de transmisiones patrimoniales, cuando lo normal es el 8, es solo un 25% de lo que habría que pagar, una rebaja del 75% frente a lo que ocurre en otras comunidades autónomas y ahora tenemos en tramitación una nueva ley en el Parlamento Autonómico que supone incrementar las deducciones fiscales para las familias numerosas y supone también en Castilla y León incrementar las ventajas fiscales por la adquisición de una vivienda por parte de un joven en el mundo rural. Castilla y León es la comunidad que ya tiene más ventajas fiscales para la familia, más ventajas fiscales por nacimiento, más ventajas fiscales para las familias numerosas y que tiene más ventajas fiscales por adquirir una vivienda por parte de un joven en el mundo rural y esto lo que hace es todavía reforzar más esa idea de que la nuestra es una comunidad que contribuye a bajar impuestos. No es cierto esto de que bajando impuestos se pongan en riesgo los servicios públicos porque al final lo que ocurre en Castilla y León es que tenemos unos muy buenos servicios públicos como ustedes saben y conocen y señalan los principales indicadores internacionales, tenemos menor tasa de paro que la media, también aquí en el caso de Burgos, tenemos menos endeudamiento que la media de España, pagamos más rápidamente a los proveedores que la media española y tenemos menos impuestos, con lo cual no es verdad que con menos impuestos se tengan peores servicios públicos porque al final nosotros demostramos que se puede tener, como tenemos en Castilla y León, menores impuestos, pero mejores servicios públicos, menos paro y menos endeudamiento que la media española. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!